Los estudiantes del Colegio John F. Kennedy se han tomado las instalaciones, mencionan ellos por falta de cumplimiento por parte de la administración, en temas de infraestructura, seguridad, entre otras dificultades. Al respecto habló Daniel Pacheco, personero de la institución. El CESA de actividades empezó el 10 de julio, en la cual se tomó una decisión con los estudiantes de salir al CESA por el incumplimiento que hay en el pliego de peticiones. El pliego de peticiones tiene varios puntos, como la infraestructura, el PAE, transporte escolar y seguridad, en la cual no han cumplido, sino con un 5% es lo que han cumplido, pero verdaderamente nosotros los estudiantes exigimos al Secretario de Educación y a la Alcaldía que se ponga de acuerdo con nosotros y lleguemos a algo firme para que se cumplan con lo propuesto. Bueno, ahorita el siguiente paso es, aquí en la sede principal tenemos una firmatón, en la cual es invitar a todos los padres de la sede principal que firmen, e igualmente en la preescolar y en la primera de mayo, ¿para qué? Para decir un oficio al alcalde, para que atienda el llamado a nosotros y cumpla con lo propuesto. Otros colegios como el Industrial y el Castillo se han unido a esta parada, en apoyo a sus compañeros de otras instituciones, precisamente el rector del Colegio del Castillo, Hernán Feria, se refirió al respecto. Nosotros somos respetuosos, como dice, en la constitución de la protesta, todos tenemos derecho a la protesta, si la invitación a los chicos es para que se sienten a dialogar con el Secretario de Educación y les busquemos una pregunta, salida a todos los problemas que nada benefician a la educación en Barranca Bermeja. Finalmente, habló el Secretario de Educación, Einer Mancera, argumentando la posición que tienen como entidad distrital y que de manera paulatina, menciona él, han venido cumpliendo los compromisos. Con la UNFK nos hemos sentado ya dos veces en estos meses, la semana pasada hablamos sobre los compromisos, lo que se ha venido trabajando, lo que se ha venido haciendo y se les expuso la licitación pública, que ya se adjudica el 26 de este mes, para que las obras comiencen a mediados de agosto. Esto es un trabajo que se ha venido haciendo, es decir, realmente a veces me desconcierto un poco esa actitud de algunos de los muchachos, porque, digamos, es un desconocimiento de lo que la alcaldía viene haciendo. Se habla, es decir, ellos tienen el transporte escolar, fluvial, terrestre, tienen alimentación escolar, se está haciendo el mejoramiento, por ejemplo, el castillo tiene la mejor cocina que hasta el momento hay en los colegios. Entonces, a veces yo no entiendo esa actitud, la verdad, a mí me desconcierta, a mí me desconcierta no solo como secretario, sino como barranqueño ver eso, porque es un desconocimiento de todo el esfuerzo que la alcaldía, con su capacidad institucional, ha venido dando respuesta a los colegios. Desde Enlace Noticias seguiremos al pendiente el desarrollo de esta información, que sin duda moviliza a los estudiantes de Barranca Bermeja. ¡Gracias!